Ánimo compadre Composiciones de mi compa Compa Diego Compa Marco Álvarez Saludazos viejones Seguimos de pie compadre Aún sigo sin entender Porque la envidia es la cabrona Ya no te pueden ver bien Nomás agarras un peso Y hasta de las pedras salen Todos te quieren comer Sin embargo sigo firme y no le aflojo Aquí todo marcha bien No digo que tengo todo Pero tengo mi familia Con el suelto más que bien La vida me ha dado golpes Del suelo me ha levantado Aquí seguimos de pie Falta mucho por hacer Cerrar esas bocas que decían iba a poder El sol sale para todos No hay por qué desesperarse Te armarte la pared Con lo que más va a regresarte Ayudar a los demás El chingón y sin chingar Y cuando te vayas bien No te olvides de la humildad El mundo en el que vivimos Se ha vuelto una cochinada Eso ya lo saben bien Harto estoy de las envidias Y de gente que critica Hasta mi forma de ser Nunca sé con qué con gusto Yo les tengo Nunca juzguen sin saber Nadie quiere batallar Empieza a morarte De maquiar las cosas Va a negar Si supieren el esfuerzo Chau viejo Chau viejo No te olvides de la humildad